Miles de guanajuatenses y visitantes, así como autoridades estatales encabezadas por el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo y su familia, participaron en la celebración del Día de las Flores, festejo que desbordó las calles y vialidades de la zona centro de la capital del estado. Ya sin las restricciones por la pandemia del COVID-19, que se presentaron en los años 2020-2021 y en menor proporción en 2022, la gente y sus autoridades se concentraron en las calles de la zona centro y con ello dieron forma a una tradición centenaria que ha recobrado su vigor y valor. El reloj marcaba las 9.30 de la mañana, cuando el gobernador, junto con su esposa Adriana Ramírez, sus hijos y el resto de los titulares del gabinete legal y ampliado, comenzaron el recorrido en el exterior del Teatro Juárez y el Jardín Unión, donde regalaron rosas a cientos de personas. El gobernador y el grupo que lo acompañaba fueron recibidos por una multitud de personas, a quienes, como marca la tradición, obsequiaron rosas y otras flores, o bien le pedían la tradicional selfie del recuerdo y con ello, luego caminar por la Plaza de la Paz para llegar al Palacio de los Poderes, donde se cumplió con la otra parte del festejo, regalar nieve de sabores y aguas frescas. La gente se acercaba al paso de la comitiva y la señora Delia Redondo Díaz recibió, con verdadero entusiasmo, la rosa de manos del titular del Poder Ejecutivo Estatal y así se cumplía con esta tradición que coincide con la celebración del Viernes de Dolores. Pues como cada año vengo y anda el gobernador, es emocionante, es hermoso que ande nuestra máxima autoridad aquí con nosotros. ¿Le gusta esta costumbre? ¿Le gusta a usted participar? Sí, muchísimo. ¿Es aquí de Guanajuato usted? Sí, todo. Todos buscaron ser parte del festejo y recibir un saludo del gobernador, como Arturo Briones, que junto con su esposa, llegaron al Jardín Unión y contribuyeron a la permanencia de la tradición. Pues es muy hermosa y que no, gracias a Dios que no se perdimos, y aparte pues es una reunión entre todas las familias y las autoridades y el suceso. Es muy hermosa. Les gusta participar, les gusta venir. Ah, aquí estamos participando. Para finalizar el festejo, Diego Sinue Rodríguez fue el invitado de honor en la sesión del ayuntamiento, que se celebró en el patio de la Alhóndiga de Granaditas, donde se entregó el reconocimiento al guanajuatense distinguido, que en este año fue para Elia Mónica Morales Zárate, Octavio Obregón Díaz y en la categoría postmortem a Salvador Díaz Berrio. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma.